De no ser por esas veces en que suelo respirar Podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto Que podría recordarte quién eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuando me estás pensando Por eso creo saber cuando de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás en nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en río sobre el mío Dejando escaparse líos esos orgasmitos lentos Que cabía cotarnaciar al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas Un ego no puede ocultar Escribo solo versos tristes Desde algún patético me convertiste Releo lo que escribiste cuando éramos felices O más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota La mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es simple cable El mal humor te arropa Y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris y no me sepas revolcarme Arrancar de raíz Todo recuerdo infeliz Y ahora Si te preguntan Dí que estoy pensando en mí